Silvina Sena, bueno ya hay, ayer por ejemplo ya hubo algunas asambleas de los hombres del campo, referentes del campo en Entre Ríos y le están pidiendo a la mesa de enlace que organice una marcha al Congreso de la Nación. ¿Qué dicen acá en Tucumán? Se lo vamos a preguntar directamente al titular de la Sociedad Rural de Tucumán, a Sebastián Murga. ¿Cuáles fueron, Sebastián, hasta ahora las conversaciones y las reacciones ante estos anuncios del Gobierno Nacional? Bueno, buenos días. El estado de ánimo es muy malo de los productores de Tucumán, lo cual lo comparto y lo apoyo. Y desde la Sociedad Rural de Tucumán vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para tratar de evitar, contrarrestar este nuevo avasallamiento del Gobierno Nacional con la sociedad argentina. Esto no es un problema del campo, esto es un problema que lo va a sufrir la sociedad en su conjunto. ¿Qué implica hacer lo que se tenga que hacer? ¿Han conversado con pares de otras provincias? Sí, hemos estado conversando. Hay muchas propuestas. Repito que el estado de ánimo es muy malo. Hay gente que desde las asambleas, pararse al costo de la ruta, comunicar a la sociedad, es decir, contarle a la sociedad cuál es la verdad. Lo que están contando del Gobierno Nacional no es verdad. No quieran confrontar y nosotros tenemos la obligación de informar como corresponde a la opinión pública. Así que eso es hacer, conversar con otras entidades que no tengan que ver directamente con el campo, con la industria, con el servicio, con el comercio, porque hoy le toca al campo este embate, pero mañana seguramente le va a tocar a otro sector. ¿Qué es lo que desmienten del Gobierno Nacional? El Gobierno Nacional no puede resolver el tema de la inflación. Ellos la provocan a la inflación con esta estructura enorme del Estado y un gasto político y público enorme y quieren responsabilidad si ahora un sector, como decía recién el Ministro, con medidas prevélicas. La inflación en Argentina viene muchísimo antes de la guerra, mal llamada guerra contra la inflación. Acá todo ha sido salir a buscar recaudar, buscar más impuestos, pareciera ser que golpear a los sectores que producen y en definitiva no hay un solo gesto por parte del Estado Nacional de achicarse, de controlar el gasto, de tener austeridad. Así que realmente lamentable, triste, producto de lo improvisado, de lo aventurero, pero fundamentalmente producto de un razonamiento ideológico y político realmente muy particular. ¿Qué sería cuál? ¿Una animosidad contra el campo en particular? Es una mirada de Argentina distinta. Es una mirada de castigar siempre a los sectores que producen, de seguir con el subsidio, con el asistencialismo, no fomentar el trabajo, no fomentar el mérito, no fomentar el esfuerzo. Entonces hacen una Argentina donde quieren administrar para perpetuarse solamente ellos. Acá lo que están buscando es una política realmente de seguir y de continuar. No estamos progresando, los índices cada vez son peores. La pobreza, la desocupación, el desempleo. El campo ha aportado muchísimo, como le corresponde, como tiene que hacerlo en temas de impuestos. Y no cambian las cosas. Y si fuera por retenciones, en los últimos 10 años, el campo ha aportado más de 100 mil millones de dólares y eso no ha cambiado en nada, no ha hecho cambiar en nada la situación social de Argentina. ¿Cuándo el ministro? Sí, sí, Marcelo. No, no tenía una consulta nada más. Marcelo Cortés los saluda. Temen que por ahora se habla de la suba para el biodiesel y los subproductos de la soja, los derivados que decíamos en su momento, aceite y harina. ¿Y temen que esto alcance más adelante, por ejemplo, a otros cultivos, a otros productos? Entonces, cualquier cosa puede surgir de parte de un gobierno que no tiene un plan agropecuario. Cualquier cosa. O sea, esto es una improvisación total. Al no haber un plan, se van modificando. Uno siembra con unas condiciones, cosecha con otras, pero a todo el mundo le pasa lo mismo. Yo me pregunto muchas veces, porque por ahí piensan que esto es un problema del sector solamente, ¿qué hace un distribuidor de harina hoy, que empieza la semana, hoy lunes? ¿Qué precio le pone a su bolsa de harina? Después del desastre de anuncios que hicieron el día viernes y sábado de la mañana. ¿Cómo hace un distribuidor? ¿Qué precio le va a poner? ¿Cómo va a trabajar con sus costos? A la gente no le alcanza la plata, los alquileres suben. Entonces, no es verdad que la suba de precios es causa del sector agropecuario, sino es causa de esto que está haciendo el gobierno, que nos afecta a todo y que después lo va a afectar al comerciante, finalmente al consumidor. Silvina, tenías una consulta. Sí, cuando el ministro hace hincapié en este estado temporal del fondo estabilizador, ¿le cree? No, al señor ministro absolutamente, de parte mía en lo personal y como responsable de la institución, dice una cosa, después se desdice, cambian de ministros, el presidente de la nación está perdido, no le encuentra el rumbo a la situación, entonces no se le puede creer a gente que prioriza, vuelvo a repetir, situaciones ideológicas y políticas por sobre lo productivo y económico. La producción, la economía, son variables que no se las manejan por expresiones de anhelos. Él dice que va a instruir a sus ministros, él tiene que dar las órdenes y nosotros tenemos que saber cuáles son las órdenes para tener reglas de juego claro. La imprevisibilidad que tenemos todos, vuelvo a repetir, no solamente el sector, el comercio, los comerciantes, el consumidor realmente es muy grande y eso le hace mucho daño a tu país, le hace mucho daño al país, por supuesto. Ahora, Murga, en la conferencia de prensa del ministro, él aclaró que esto no va a afectar a los productores, sino a 11 empresas exportadoras. No dice la verdad, el ministro no dice la verdad, falta la verdad con lo que dice, porque la capacidad de compra de quienes compran estas materias, y bueno, se ve disminuida, con lo cual al productor se le va a pagar un precio distinto. El productor, quien produce en el campo no exporta, el que produce en el campo le vende, le entrega su producción a un exportador. Ese exportador tiene su capacidad de compra, o ese industrial tiene su capacidad de compra más chica, le han subido dos puntos, con lo cual va a salir a pagar menos. No tenga ninguna duda que estas medidas que están tomando va a seguir haciendo crecer la inflación. Esto de los precios cuidados, de intervenir los mercados, del fondo este de estabilización, aunque sea temporal, lo único que va a hacer, va a hacer que siga creciendo una inflación que el mes pasado fue casi del 5%. Entonces, lamentablemente esto no es pregonar algo malo que nos vaya a suceder, sino que son medidas que por otra parte ya las pusieron en práctica en Argentina años anteriores, y los resultados fueron muy malos. Así que no es verdad lo que dice el ministro, de que esto no va a afectar a los productores. Y una última consulta, ¿van a realizar algún tipo de medida de manera aislada, acá con una decisión entre ustedes y los productores de la provincia, o van a esperar algún tipo de resolución por parte de la mesa de enlace? Nosotros le hemos mandado una carta a la mesa de enlace nacional pidiéndole de alguna manera que nos digan cuál va a ser, qué piensan hacer con respecto a esto. No creemos que esto se haga de manera sola, no creemos en los individualismos, que las entidades solas tomen decisiones, sí creemos que acá hay que conversar con todos los otros sectores, es lo que vamos a hacer a partir de ahora, como les decía recién, y las medidas no pueden ser aisladas, tienen que ser medidas conjuntas, y me parece que tienen que ser contundentes. De parte nuestra, vamos a hacer, vuelvo a repetir, esto nos parece demasiado, hemos dicho que la paciencia está prácticamente agotada, los productores, vuelvo a repetir, están muy cansados, y la sociedad está muy cansada de lo que está pasando, la sociedad a la gente que no le alcanza la plata. Murga, muchísimas gracias por la nota, ha sido muy amable. No, muchas gracias como siempre a ustedes, muy amable. Un abrazo, hasta luego. Silvina, bueno, compleja la situación. En cualquier momento regresamos con otro tema, con otro móvil. Gracias. 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 Gracias.